Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 10 de febrero. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica, la hermana de San Benito, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino al mar de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, esto es ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se le mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y a un maravillado del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 10 de febrero. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen, la hermana de San Benito Abad. Por esta razón, antes de pasar a la meditación del Evangelio, vamos a leer un poco lo que la revista litúzica nos dice acerca de esta grande santa. Santa Escolástica. Nació en Nurcia, Italia, en el año 480. Hermana del glorioso Padre San Benito, legislador de los monjes de Occidente. Estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Montecasino, célebre monasterio fundado por San Benito. Murió un poco antes que su hermano, en el año 547. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Que por intercesión de esta grande santa, Santa Escolástica Virgen, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este viernes penitencial, hemos escuchado el final del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Desde los versículos 31 hasta el 37, hemos escuchado hoy la curación de un tartamudo que era sordo. Una persona enferma. Recordemos que la enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado. Una persona cuando era enferma es porque era pecadora y a veces los excluían de la religión y del Estado. Una persona como esta pues no podía oír y por lo tanto no podía interactuar con los demás. No podía hablar de ninguna manera. Hablaba con mucha dificultad y por lo tanto no podía participar en ningún acto público o religioso o civil y entonces los excluían, los trataban a veces, perdónenme la palabra, pero como animales porque estaban enfermos y no servían absolutamente para nada a la sociedad. Sin embargo, vea qué bonito esto. Porque el Señor Jesucristo, uno de los actos que hace es tratar a este ser humano como una persona. Lo trata de una manera hermosa y le devuelve a mis hermanos y mis hermanas esto que había perdido por causa de la enfermedad. Y dice el versículo 31. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la de Cápulo, es decir, al norte donde estaba el Señor. Se presentan, le presentan un sordo, es decir, no oía y además hablaba con dificultad. Era un tartamudo, un tartamudo que era sordo y le ruegan que le impongan las manos sobre él. Estas personas le están pidiendo al Señor oración por un enfermo. Qué bonito. Es decir, cuando nosotros tengamos un enfermo, llevarlo a Jesús para que le impongan las manos. Algunos dirán, padre, ¿y cómo lo puedo hacer? En las eucaristías que se ofrecen por los enfermos, en todas las eucaristías, en el mundo entero, en las oraciones carismáticas, las personas que imponen manos, que oran por los enfermos. Qué bonito es llevarlo delante del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo aparta de la gente. Vea qué bonito esto. Ya había sido apartado por la enfermedad, ya lo excluía. Sin embargo, el Señor se lo lleva solas con él y el Señor hace unos gestos bastante interesantes para sanar a este hombre. El Señor lo va a apartar para después volverlo a insertar dentro de el grupo que lo había excluido. Entonces, él apartándolo de la gente a solas, ¿qué hace? Le metió sus dedos en los oídos, con saliva le tocó la lengua y levantó los ojos al cielo, dio un quemido y le dijo, efetá, que quiere decir, ábrete. Y se les abrieron los oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Vea qué signo tan bonito. El Señor Jesucristo hace unos signos interesantes. A veces, los que nos dedicamos a este ministerio de sanación y liberación, a veces también hacemos unos signos raros. Y hay gente que dice, bueno, ¿y esto por qué se hace? ¿Por qué se hace esto? Un ejemplo, cuando yo estoy rezando un exorcismo por alguna persona, yo le digo a la persona, quítese el rosario, por favor. Y hay gente que dice, ¿y por qué el padre Bernardo dice que la gente se quite el rosario? Porque hay ataduras que se materializan. Salen a través del grito, vómito, bostezo, eructo, temblor, lágrimas, moqueo y entre otras cosas. Pero por lo general a través del vómito. Cuando le han dado a beber o a comer algo, conjurado por los demonios, se llama un bebedizo o un maleficio. Entonces sale a través del vómito, pero llega hasta donde está el rosario o está lo bendito. Entonces hay gente que quiere vomitar y no puede hacerlo. Y dice, ¿pero por qué será que yo siento acá? ¿Por qué? Porque hay algo bendito que no lo deja pasar. Es tan poderoso y sacramental que yo le digo a la gente, quítese de todo lo bendito. Tengo aquí una medalla de San Benito y entonces me hubiera tocado quitarmela para que me hicieran una oración y después vuelvo y me la pongo. Un ejemplo. Yo le digo a la gente, sí, está un signo. Ese signo lo han aprendido muchos predicadores laicos que los he escuchado por ahí cuando oran y le dicen a la gente, por favor, quítese el rosario para poder hacer una oración. Y hay gente que no entiende ese signo. Es un signo que tiene que ser explicado y no lo entienden. Y entonces, ¿por qué hacen quitar los sacramentales? No, no se hacen quitar de ninguna manera. Solamente en ese momento específico es para que la persona pueda verdaderamente ser liberada. ¿Por qué el Señor le puso sus dedos en los oídos a este hombre? Mira qué signo tan bonito. Y hace un signo aún más fuerte. Le unge la lengua con saliva. Lo dice. Vea qué interesante. Le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Un signo impresionante. Aquí vemos nosotros los sacramentales. Yo veo aquí el uso de los sacramentales. La gente necesita que para ser liberada. Entonces uno dice, vea, tómese agua exociada, sale exociada, aceite exociado, mezclos y tómese los. Haga la oración de liberación. Eso es un sacramental. Sacramental que la iglesia católica tiene instituido dentro de los sacramentales de la iglesia. Encontramos estos consumibles que tienen una bendición especial, una bendición que ha sido una bendición invocativa sobre estas criaturas. Y entonces vuelven a la bendición de Dios y sirven para la liberación. Entonces vemos nosotros aquí que el Señor Jesucristo nos enseña a usar los sacramentales en la liberación. ¿Y qué hace el Señor? Le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo dio un gemido. Es decir, pronunció una palabra. ¿Cuál es esta palabra? Esta palabra es efeta. Vea qué bonito signo. El Señor le impone las manos, le toca los oídos y pronuncia una palabra. ¿Por qué? Porque todo esto va acompañado por la imposición de las manos. Un ejemplo. Los sacramentos en la iglesia católica. Todos los sacramentos tienen el signo de la imposición de las manos. Un ejemplo. Cuando uno está confesando y va a darnos la solución, entonces imponen las manos sobre el penitente. Pero esta imposición de manos va acompañada por una oración. Lo mismo pasa, digamos, mis hermanos en el sacramento de la confirmación, cuando el obispo impone las manos, o el bautismo. Los diferentes tipos de sacramentos siempre va acompañada la imposición de las manos. Pero la oración es diferente. La forma o la fórmula es diferente. Entonces se le imponen las manos y se pronuncia. En la oración está la intención de la oración. Por esa razón, cuando una persona laica o sacerdote impone las manos sobre un enfermo, es bonito que diga una palabra, no solamente se quede callado y poniendo las manos, sino cuál es la intención que tiene esta oración, sanación, liberación, bendición, o la intención que tiene la persona en el corazón. En este caso, el Señor, la intención era que sus oídos se abrieran, que su lengua se soltara, y por eso toca sus oídos, toca su lengua, pero le dice, Y dice que al instante, al instante, inmediatamente, se soltó la atadura que había en su lengua. Una atadura estaba en su boca, en su lengua, que no le permitía hablar. A veces en los congresos que yo comparto, sobre todo, es que compartiremos el día de mañana, aquí en Cajititrán, Jalisco, desde la mañana hasta la noche. Hay muchas veces que yo le digo a la gente, vamos a alabar, vamos a bendecir al Señor, y la gentecita no es capaz de abrir la boca para alabar, y entonces le reprendemos todo, atadura de mudez espiritual que no permita alabar al Señor, y después se suelta una alabanza impresionante. Vean que interesante, este hombre tenía una atadura en su lengua, que no le permitía hablar correctamente, y en ese momento se rompió. Y entonces el Señor Jesucristo les manda, les pide el favor, que no se lo cuenten a nadie. A nadie, esto se llama el silencio mesiánico, dentro del Evangelio de San Marcos. Sin embargo, hay algo que se llama la incomprensión mesiánica, porque dice, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Es decir, lo daban a conocer, no hagan esto, y la gente hacía lo contrario, el silencio mesiánico acompañado de la incomprensión mesiánica, no entendían a Jesús de Nazaret, como hoy en día tampoco lo entienden, hay una incomprensión total. Sin embargo, vean que interesante, porque la clave de todo esto está en el versículo 37, y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. La gente de allí de Sidón, se maravillaban y decían, todo lo ha hecho bien. Y traían el cumplimiento de una profecía que encontramos en Isaías capítulo 37, 35, versículo 5. Isaías 35, 5 dice, Entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán, entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Vean qué bonito esto. Isaías 35, 5 y 6 Las orejas de los sordos se destaparán y la lengua del mudo gritará de júbilo. Encontramos nosotros el cumplimiento de esta profecía porque dice, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ojalá nosotros también le pidamos al Señor. Que si somos sordos espiritualmente hablando o físicamente seamos sanos, y que si somos mudos, que no podemos hablar del Señor y conocer la maravilla del Señor. O tal vez mudos físicamente que hoy el Señor Jesús nos sane y nos libere a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 3, 2 Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de escuchar y meditar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que acogiéndola con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestra vida. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial 10 de febrero, día en que celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen, la hermana de San Benito. Le pedimos al Señor que nosotros hoy podamos también alabarlo, que podamos hoy escuchar su palabra y podamos darlo a conocer a todo aquel que se encuentre en nuestro camino. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, yo les recuerdo tres cosas. Primero, si Dios lo permite, mañana 11 y pasado mañana 12, estaremos predicando en Jalisco, en México, en Cajititlán, Jalisco, a 40 minutos del aeropuerto, en el fraccionamiento Tres Reyes, sábado y domingo, un hermoso evento donde le pediremos al Señor que abra los oídos de los sordos, suelta la lengua de los mudos, haga sanaciones, liberaciones, signos, prodigios, milagros en todo aquel que llegue a este lugar. Recuerden, 11 y 12. Algunos dirán, Padre, me acabo de enterar, quiero saber dónde más va a estar. Pues el siguiente fin de semana, 18 y 19 de febrero, estaremos en el mismo lugar, compartiendo un evento por los enfermos y por los oprimidos. Por favor, no dejen de asistir, porque las bendiciones van a ser muchas. Los cielos se abrirán y su gloria se derramará sobre todos aquellos. ¿Y por qué? Porque Dios escucha. Cuando el pueblo de Dios lo invoca, Él escucha la oración. Segundo, le recuerdo, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncá, regáleme su suscripción y comparta este canal con sus familiares y con sus amigos. Tercero, si usted se alimenta espiritualmente de este canal y de este carisma, yo le invito a que se una también a la campaña Un Dólar para la Evangelización. Queremos seguir adelante con nuestro ministerio. Hemos tenido vientos en contra, muchos vientos en contra, pero queremos seguir adelante con nuestro ministerio y por esa razón acudimos a su generosidad. Yo le pido lo mínimo, un dólar para la evangelización. Recuerden que estamos construyendo la Granja de la Inmaculada, estamos evangelizando por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación, estamos llevando las misiones por el mundo entero y la caridad cristiana a familias y personas que tanto lo necesitan, pero necesitamos que usted se una con su ofrenda, con un dólar, a través de todos los medios digitales que hemos puesto en pantalla, ustedes nos pueden hacer llegar esta ofrenda voluntaria. Algunos dirán, Padre, y si yo quiero darle más de un dólar, ¿lo puedo hacer? Si está en su corazón hacerlo, hágalo. Y en el nombre de Jesús le agradezco. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al mil por uno. Y no siendo más, quiero impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Amén.